Cree que si un hombre se arrepiente del daño que ha hecho Puede volver a la época más feliz de su vida y revivirla eternamente Podría ser así el cielo Así es como yo creo que debe de ser ¡Suscríbete al canal! Podría ser así el cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cree que si un hombre se arrepiente del daño que ha hecho Puede volver a la época más feliz de su vida y revivirla eternamente? Podría ser así el cielo Así es como yo creo que debe de ser